La fotografía para mí es el pasaje a la creatividad. Es la manera de la que puedo expresar mis ideas, mis locuras. Es mi pasatiempos, pero también es mi carrera. Hola, mi nombre es Kevin Alexander. Soy fotógrafo de moda originario de El Salvador, Centroamérica, pero residiendo en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Gracias por ver el video. Pienso que todo empieza desde tu niñez. Pienso que tu creatividad se desarrolla desde que eres un niño. Por ejemplo, yo crecí en una casa que tenía dos salas. Eran como dos casas juntas. Y en una de las salas, mi mamá tenía su salón de belleza. Mi mamá es cosmetóloga, estilista. En la otra sala, mi papá tenía su estudio de artes marciales. Él era maestro de karate. Entonces, con los dos yo aprendí viendo cómo ellos hacían lo que a ellos les gustaba. Con mi mamá aprendí un poco de la belleza exterior porque miraba cómo ella transformaba a las personas. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Cómo ella tenía que usar su creatividad y sus ideas para complacer al cliente o para crear algo bonito. Con mi papá aprendí lo que es más de lo interior. Aprendí la meditación, la disciplina, la coordinación, el movimiento del cuerpo y la competencia. Aprendí la meditación, la disciplina, el movimiento del cuerpo y la competencia. Aprendí la meditación, la disciplina, el movimiento del cuerpo y la competencia. Mis padres me trajeron a vivir a este país cuando tenía 13 años. Y recuerdo que me dijeron, va a ser una etapa muy difícil porque tienes que aprender un nuevo idioma. Tienes que aprender una nueva cultura. Y probablemente vas a tener que trabajar lo doble o lo triple que las personas que son de acá. Pero también es un país que ofrece muchas oportunidades. Y si las sabes aprovechar, puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Hoy en día tengo un contrato como fotógrafo exclusivo con una de las mejores agencias de talento de la ciudad. Y en el 2015 también me llevé el título como mejor fotógrafo de moda de Denver. En cinco años creo que me veo todavía haciendo esto que a mí me gusta. Pero aprendiendo, porque pienso que todos los días uno aprende algo nuevo. Y todos los días creces como profesional y como persona.